A la luz del Evangelio, la Palabra del Señor, la meditación de la Lectio Divina, a la escucha de Jesús, nuestro Maestro, Señor, Tú tienes palabras de vida eterna. Reciban todos un saludo de paz y bien y sean siempre bienvenidos al canal televisivo TVK. En esta oportunidad vamos a seguir alimentando nuestra alma, ¿verdad? Es como si tuviéramos un pastel entero del que queremos degustar la esencia, pues ahora es cuando vamos a compartir esta Palabra del Señor. Lo vamos a hacer tomando el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 43 al 51. En aquel tiempo determinó Jesús ir a Galilea y encontrándose a Felipe le dijo, sígueme. Felipe era de Bethsaida, la tierra de Andrés y de Pedro. Felipe se encontró con Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael replicó, ¿acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó, ven y lo verás. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo, este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael, maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús contestó, tú crees, porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver. Después añadió, yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos. Ahora nos encontramos igual con personajes muy importantes en la vida de Jesús. Muy importantes de las que nosotros también nos podamos sentir de esta forma. Personas como si fuéramos los únicos que existieran para Jesús. Y al igual que estos apóstoles junto a Jesús, pues sintamos su amor misericordioso, ¿no? Que muchas veces nosotros podemos sentirnos y pensar, decir o afirmar, ¿cómo Él se puede dignar llamarme a mí? Que soy pobre, soy pecadora, con tantas miserias, pero que al mismo tiempo Jesús nos invita a que no se fija en nuestros pecados. Pero siguen nosotros como pecadores, pero también con esas limitaciones que Él conoce muy bien. Y a la par, su fuerza y fortaleza de que sabe que nos ha creado porque nos cree capaces de amar y servir y ser con Él parte del plan de su salvación. Entonces, al igual que Felipe y estas personas, teniendo acá la figura de Natanael, al que Jesús mismo ensalza, ¿verdad? Y dice, me sorprende la fe de esta persona por su sinceridad. Es capaz de decir, de expresar lo que siente, sin ofender, sin lastimar, siendo asertivo al decir lo que piensa de Jesús. ¿Verdad? Y por aquí suele surgir esta interrogante, ¿puede salir algo bueno de la tierra de Jesús? ¿Verdad? Entonces, si nosotros vemos esta realidad del Evangelio meramente solo con ojos humanos, pues vamos a poco interiorizar el realmente misterioso amor que Dios ha tenido para con nosotros. Pero que en realidad también nos pide autenticidad para que Él sea quien llene nuestros vacíos. Y logremos ir trabajando en obtener esa pureza de conciencia, esa pureza de intención, para que sea Dios quien obre en nosotras y no nosotros querer obrar en Él o querer ocupar su rol de ser Dios. Entonces, sintámonos muy amados, muy bendecidos de saber que dependemos de Dios con una libertad verdadera de ser hijos de Dios. Ven y lo verás. Sostengámonos mucho con fuerza, con firmeza y con convicción también en este ven y verás. ¿Verdad? Seamos nosotros también capaces de ofrecer a quienes nos ven o se acercan a nosotros en alguna oportunidad, a ofrecerles a este Cristo que vive en nosotros. Un Cristo alegre, un Cristo fuerte y un Cristo valiente, pues al que nos invita a seguirlo hasta la cruz. Con esta reflexión me despido. Paz y bien. A la luz del Evangelio La palabra del Señor La meditación de la Lectio Divina A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, Tú tienes palabras de vida eterna